¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox, en un simulator que hace mucho que no traigo simuladores Estamos en el simulador de agitar patitos, tengo mi patito acá en la mano, ya me quedé sin energía Y estamos juntando patitos para tener el pato supremo Así que chicos, antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones Para no perderse de ningún video, que suba videos todos los días Y like si a ustedes les gusta agitar así los patitos también Vamos a ver que tenemos, tenemos pets acá y tengo un par de diamantitos, esmeraldas, lo que sea esto Puedo comprar hasta un robot, ¿un robot pato? ¡Tengo un robot pato! A ver, me lo voy a poner, robot pato por 2.5 por 4, me encanta Ya tenemos, miren ahí, el Terminator se llama, se llama Terminator como el de la película A ver, y vamos a empezar bastante fuerte, porque esto parece como que la energía se gasta demasiado rápido Miren eso, 5, pum, ya no tengo más energía, ¿qué puedo comprar? ¿Puedo mejorar acá? ¿2 millones? ¿2 millones? Decime que hay otra mejora Ah, sí, acá tenemos el shop, me estaba por volver loco ¿Qué tenemos en el shop? ¿Un pato naranja? ¿Un pato rojo? ¿Un pato verde? ¿Puedo comprar todo? ¡No, no, no! Me confundí, me confundí, me confundí ¿Por qué me dirán? ¿Por qué ahora no tengo energía? Tendría que, la mochila, la energía sería como la mochila A ver si puedo hacer rápido ¿Puedo quedarme acá? ¿Haciendo así? ¡No! ¡No funciona ese bug! Bueno, no importa, vamos a juntar un poquito de patos Ahí, y vamos a ir a comprar una mochila Ahí, recargar Ahí Pero, ¿por qué no se me...? Ahí, se me llenó Bien, entro, salgo Entro, salgo Y ahí tenemos un montón de patitos A ver, vamos a agarrar esmeraldas también Y acá, energía ¿Cuánto sale en energía? No sale tanto, puedo comprar varios ¡4000 de energía! Esto ya me está gustando Esto ya me está gustando Por lo menos no es tan lento de hacerse Miren, 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 miren 3000 de energía Vamos a ir agarrando esmeralditas Y tenemos acá dos quests que ya hicimos Tenemos 100 patitos gratis 100 patitos más gratis Bueno, no es mucho, pero algo es algo Y tenemos islas A ver cuántos son en las islas Primera isla 15 billones de patos ¿Pero qué? 15 billones de patos Y acá, 30 trillones ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Que esto va a costar un montón A ver, dame patitos gratis, por favor Ahí tenemos los patitos Ahí viene papa, pato ¡Tachín! A ver, vamos a ir a recargar la energía Y me voy a ir para este lado a los gamepass Vamos a ver qué podemos comprar Por dos de gemas no A ver, código ¡Shop! ¿Qué tenemos en el shop? Tenemos el pato mítico ¿Compramos el pato mítico? ¿Para qué más tenemos? Para hacer con los patitos más rápido Autoclick No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero A ver, yo me compraría Que el pato se hace más rápido Y podríamos poner el pato mítico A ver, el pato mítico Ya está, ya lo compré Porque a quién no le gusta gastar Robux Código Cerso En la tienda de Robux Cuando compren Robux Usen el código de creador Cerso Para apoyarme A ver, pato Equipar A ver, el pato dónde está ¡No! ¡Que brilla! ¡Que el pato brilla! ¡Oh, por Dios! Miren lo que es este pato Y, claro Ahora me gasto la energía de un click Ahora me gasto la energía de un click Creo que voy a tener que comprar mochila Antes que comprar patos Vamos a ir a comprar mochila Vamos a ir a comprar mochila ¡Shop! Bien Energía Comprar todo lo que pueda 555.000 de mochila tengo Bien, ahora no se gasta tan rápido Pero miren igualmente Lo rápido que estamos subiendo de patos Ya tenemos 300.000 patos ¡Que tengo 300.000 patos! Vamos Vamos a comprar patitos Vamos a comprar patitos Comprar patos Todos los que pueda Listo O compré Sí, compré patos Compré patos ¿Qué pato tengo? ¡Un pato celeste! ¡Miren qué lindo! Ella tiene el de Twitter Y yo tengo uno súper iluminado ¿What? ¿Otra vez me gasta la energía de una? ¡Vamos a tener que comprar mochila! ¿Un millón? Un millón ¡Para, para, para! Puedo comprar otro rango, ¿verdad? Creo que ya puedo comprar otro rango ¿Dónde están los rangos? Lo que sí espero Es que el rango no me vuelva a cero ¿No? Multiplicador por dos Dos millones sale Me falta un poquito ¿Y cuánto sale comprar patos? 39 robux Un millón No sé si vale la pena Con todo lo que tengo Comprar patitos, ¿eh? Vamos a refilear acá Hasta llegar hasta los dos millones Bien Dos millones ¿Será un reset? ¿Será un reset eso? Llega a ser un reset Y me muero Llega a ser un reset Y me muero Comprar ¡Era un reset! Pero las mascotas las tengo, ¿no? Sí Las mascotas las tengo Así que esto creo que lo podemos subir rapidísimo 125 150 Ok Esto va a estar difícil Esto va a estar difícil Pero creo que lo podemos hacer bastante rápido Lo bueno es que no tenemos que comprar más mascotas Voy a agarrar los patos de acá Y los patos de acá Compro toda la energía que pueda 18.000 de energía Se va a llenar enseguida Miren Refile Ahí Ah, porque aparte ahora tenemos el por dos de patos ¿Verdad? Ahora tenemos el por dos de patos Ahí los llenamos 32.000 35.000 Vamos a comprarnos patitos Miren ¿Por qué Nemo te mata? Nemo Me va a matar Nemo Digo Nemo Perdón Nemo Perdón Nemo Lo que pasa es que te estaba buscando y no te encontraba Por eso te dije Nemo Vamos a ver Yo también quiero correr rápido ¿Por qué no puedo correr rápido como Nemo? Otra Como Nemo Corre rápido 29 Robux Lo compramos Porque a quién no le gusta gastar Robux Chicos Ahí está 18.000 Vamos Vamos Lo bueno es que ahora lo podemos hacer rapidísimo 143 161 Shop Compramos todas las mochilas que podamos Llegaremos a los A los que se necesitaba para ir a otra isla Eso no lo sé pero lo vamos a averiguar 2 millones 20 millones era? ¿O cuánto era? O era 24 millones Creo que era 24 millones Me parece que nos va a faltar un poco todavía Voy a comprar todas las mochilas que pueda Bien Así nos olvidamos de la mochila por un... Ah Ahí está No sé qué había pasado Dije Nos olvidamos de la mochila por un ratito Patos Comprar todos Ahí está Seguimos subiendo Subimos a la velocidad de la luz 4 millones de patos cada vez que hago click 50 millones Compramos todos los patos que pueda Vamos de vuelta Tengo un pato verde Yo tengo un pato que se llama verde Le digo pato Benny Ahí está Compramos mochila de vuelta Ahora estamos yendo a la velocidad de la luz Estamos yendo a la velocidad de la luz Ahí está Billones Ya estamos en billones de energía Y 400 billones Sale 15 billones Va a faltar un tiempito para esto Va a faltar un tiempito para esto Pero estoy seguro de que quizás podemos lograrlo Seguro quizás Qué bien inteligente que sos Vamos a comprar más patos Un pato violeta Tengo un pato violeta Y ahora sube rapidísimo Un billón Subimos rápido Subimos rápido Este lo pedimos Este lo pedimos En verdad no lo tendría que pedir ahora que lo pienso Porque si hago un reset Puedo ganar patos así ¿Cuánto sale el próximo reset? 150 billones Ah ya lo puedo comprar Lo hacemos Por cuatro Listo Ahora vamos acá Conseguimos patitos gratis Ahí está Nos compramos toda la mochila que podamos Bien Nos compramos todos los patos que podamos Y subimos Vamos que vamos Vamos que vamos bien Miren Ya tengo 100.000 patos Es que rompí el juego Directamente rompí el juego Me hice infinito de patos Me hice infinito de patos Vamos Vamos a comprar mochila ahora Energía Comprar Bien Vamos acá Perfecto Seguimos Bien Un millón Un millón doscientos Un millón trescientos Vamos a comprar más patitos Es que esto Ya está Ya me subí al trencito Ya me subí al trencito Y no hay nadie que me pare Tres millones Tres millones en un clic Comprar de vuelta Vamos Vamos Veintitrés millones Cuarenta millones Cincuenta millones Yo creo que ahora sí podemos llegar a conseguirlo del portal Yo creo que ahora sí podemos conseguirlo del portal Vamos a comprar de vuelta Energía Bien Y con lo que nos sobra patitos Perfecto A ver en qué tenemos ahora Tenemos un pato azul con rayos Un pato azul con rayos láser Ahí está Seguimos sumando Seguimos un billón Quiero saber lo que hay en la otra isla Probamos ahora Probamos ahora Y tengo esmeralda Ya que está la usamos Mil doscientos Abrimos una Bien Abrimos otra Perfecto Y abrimos otra No tengo más Ok No importa Pero conseguimos dos Pocos comunes Eran A ver pet Este lo sacamos Este tiene por siete Por trece Por dos Ponemos estos dos Y ahora Debería sumar Muchísimo más Muchisísimo más Vamos a comprar mochilas Y lo que nos sobra patos Listo A ver ahora A ver ahora Ahora sí necesito mochilas Ahora sí necesito Ah no 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 La mochila va súper bien Miren Lo que necesitaría comprar son patos Vamos a comprar más patos Comprar patos Bien ¿Qué pato tengo? Un pato violeta Tengo un pato violeta Me encanta El pato violeta Perfecto Cuatro billones Cinco billones Seis billones Siete billones Y ahora nos vamos a ir a la próxima isla A ver qué hay Patos Sí vamos a comprar todos los patos que podamos Energía También Toda la energía que podamos Perfecto Nos vamos con todo esto A la próxima isla A ver qué tenemos Pum Quince billones Sí Lo compramos ¿Qué hay? ¿Y esto? ¿Es para esmeraldas nada más? Es para Y un montón de esmeraldas Pero ¿para qué quiero tantas esmeraldas? Para Para Hay más mascotas acá para comprar Porque sí Sí más mascotas Sí más mascotas Igual ya tengo la mascota suprema Como para necesitar más ¿No? A ver Cinco mil Diez mil Me puedo comprar de estas Me voy a comprar Una Dos Común Común A ver si me toca algo que no sea común Si me toca algo que no sea común Sería genial Común Común Épica A ver si me toca otra épica Ya está Rara Ay Y una épica no por favor Común Dale Dale Dame una épica Dame Épica Listo Tenemos dos épicas Pet Esta era la épica Por 41 Tiene pinta de que sí Esta la vamos a sacar Esta la vamos a sacar Épica Épica Vamos a ir a hacer el refill Y miren Y miren 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 lo rápido que vamos subiendo Miren lo rápido que vamos subiendo Es más Podríamos hacer hasta otro reset Si lo pienso Porque tengo Un montón de quest Para reclamar No estaría mal ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Eh ya llenamos esto Bien Patitos No Acá Reset 8 billones Ah no salía nada Listo Ahora reclamamos Esto 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 Y esto 25 mil Lo compramos todo En energía Y usamos los patos Ah Se llena el toque Se llena el toque Vamos 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 40 mil patos 56 mil patos 62 mil patos Vamos Ah pero la energía me alcanza La energía me alcanza Entonces vamos a comprar Patitos Ahí viene Papapato Tenemos El pato rojo Vamos Vamos Junto a 155 mil Patos Por click 155 mil patos Por click Y ahí vemos Sigue con su pato Naranja Tiene Creo que tiene un pato Naranja Ahí está Necesito Energía Y necesito Patos Perfecto Seguimos sumando Esto es imparable Esto es imparable Miren lo rápido Que estoy subiendo ya Ahora si necesito Energía Esto lo sacamos Comprar todos 162 Millones 162 Millones Vamos Tenemos 113 Ahora si necesitaría patitos Los patos los tengo No Si por las dudas Las patos no Los mascotas Quería decir Bien Y seguimos Ahí Bien Ah Se llena de ahora Se sigue 162 millones Por click Bien Necesito mochila Necesito mochila Comprar todas las mochilas Yo sé que esto les está pareciendo una locura Seguramente Like si te parece una locura Rompimos el juego Rompimos el juego Miren lo rápido Que voy subiendo las cosas Y ahora encima Podría comprar patitos Ahí está Tenemos un pato Transparente Que buen pato Recargamos la energía Miren eso Miren eso como sube Ya llené todo Tan rápido llené todo 5, 4, 3, 2, 1 Me va subiendo casi de un billón Energía Y patos Patos Energía Listo 73 billones Un pato Rojo Transparente Un pato Miren miren Por cada click Son casi 2 billones Necesito más patos Patos Comprar Bien Esto no termina más ¿Cuánto sale el próximo? No se irundan Digo no termina más A ver El próximo son 30 trillones Es un poco saladito Es un poco saladito El próximo nivel ¿Cuánto sale? 5 trillones ¡Apa la papa! Ese ya está Bastante más difícil Voy a ir a energía Vamos a patos Creo que puede comprar uno solo Recargamos de energía Sí, ahora lo que me convendría Comprar en verdad Son patos ¿Vamos? ¿Vamos? 200 billones No voy a poder comprar Muchos patos Me parece No sé cuántos compré Pero ahora vamos a ver la lista A ver cuántos compramos De la lista Y necesito comprar más patos todavía Todos estos compré Y este 150 billones Ah, puedo comprar un pato solo Yo tengo un pato Que se llama ¿Qué tiene pinches? ¡Tiene pinches en la cabeza el patito! No te sientes arriba Porque te pincha el culito Te lo digo con rima y todo Oh sí MC Cerso Ahí están Medio billón Medio trillón Dale que llevamos el trillón Dale que llevamos el trillón 800 900 900 Un trillón Listo Patos Pudimos comprar dos patitos Pato con pinche pera Ahora es rojo Pinche pato Le voy a decir yo Este es mi pinche pato Ahí está Ahí está Y tenemos trillón ¿Cuánto salía? 30 trillones la próxima 30 trillones Uf Iba a decir de echarle un vistazo Pero llegaremos Llegaremos A ver más patos Ahí está Más patos Bien Un trillón Pará Salen tan caros los patos Ahora dos trillones Yo creo que llegamos a los 30 igual Yo creo que llegamos a los 30 Puede comprar uno solo Vamos 8 9 2 Se sigue sumando medio lento Se sigue sumando medio lento Me gustaría tener otras mascotas De esas que suman rapidísimo Pero eso ya sería una locura Más patos Un pato más Bien A ver ahora Bien Ahora sumo más rápido Ahora sumo más rápido Podríamos tratar de ir a la isla De los 30 trillones ¡Tenemos los 30 trillones! Vamos a comprarlo Y a ver qué hay acá Ok Se ve que por nivel Hay nada más que Dos Mascotas Y no tenemos portal Ni nada No tenemos otro shop Mejores ítems Mejores, ojo Mejores ítems Mejores ítems Ni nada por el estilo 60 mil salen estos A ver qué me da ¡Épico! A la primera ¿En serio? Poco común Y ya no me alcanza Y a ver esto Tenemos 161 Es muchísimo mejor Y este 97 Es mejor que este Lo ponemos Volvemos A tierra Tierra llamando a casa Ahí está Aparecemos acá Nos vamos a llenar esto Y quiero ver qué rápido Que se vacía ahora Ah, pensé que se iba a vaciar de un click Pero no Pero no Pero ¿saben qué, chicos? Hasta acá Vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse De ningún video Así que les mando Un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! Go crazy Berserker Yeah Shoot'em Yeah Change the station With a new Come on Berserker 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 Berserker